Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitán de la tercia ruda, Black Warrior. Capitán de la tercia técnica, el internacional, Dos Caras. Señoras y señores, bienvenidos sean. Arena Coliseo, capital de la República Mexicana. Aquí estamos con estos relevos australianos tres contra tres. Rudos contra técnicos. El referí es el Güero Rangel. Y el silbatazo que anuncia la primera caída está siendo sonado en este momento. Poniéndose de acuerdo los rudos. Los estetas en su esquina. Así es, señoras y señores. Vean cómo está llevando Black Warrior. Este joven que tiene un gran futuro. ¿Estarás de acuerdo, Gusano? Claro que sí, doctor Alfonso Morales. Porque a este luchador le han puesto oportunidades. Y desenmascaró a Bronco en la Arena México. Y de ahí no ha bajado de las estrellas, doctor. Así es. Reconoce que el maestro le ha dado la oportunidad. Sí, se miran con respeto. Después de una buena contienda, se miraron con respeto ambos contendientes. El dandy en frente del felino. En una batalla de alarido. Vamos a ver. El felino falla. La resortera nuevamente. Ahí lo sorprende el felino. Se lo lleva con este movimiento de corbata. Lo tenía a espaldas planas. Solamente un segundo el felino jugando. Jugando con el rival. El dandy en peligro. Es cierto, Magadán. No es cierto. ¿Cómo jugando con el rival, Magadán? Por Dios. Lo tenía en varias ocasiones y lo perdonó. Está jugueteando. Está midiéndole el agua a los tamales, doctor. La verdad, Magadán. Que eso no es cierto. Porque los tamales son al vapor. No. No. Pero aquí estaba tratando de medir las consecuencias con su rival. Dos caras en escena. En frente tiene a este escorpio. Lleva la mejor parte de la esteta. Nuevamente a la resortera. Aquí lo tenemos. Tijeras con buena manufactura hechas en México, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores. ¡Qué enorme se vio! Este que es dos caras para que aparezca por ahí. El aijado de Raúl El Espíritu González. El fotógrafo rudo de la comarca. ¿Sabes qué me sorprende? ¿Qué, doctor? Nunca trae que rollo su cámara. No, claro no. Pero sí, se la pasa. Se la pasa diciendo. No, es que Magadán dice que le hagas así, por Dios. No, cómo no. Trae rollo y del mejor, doctor. El Espíritu González. Hoy lo sorprendí, Magadán, dándole las instrucciones. No, hombre. ¿Qué te pasa, doctor? Cuando vemos a este felino, ve nada más. Buena manufactura. Buena hechura. Y luego esa patada. Girando todo el cuerpo. Y dando en el objetivo. Gutiérrez Frías se agazapa. Ahí lo tiene Puente Olímpico. Espaldas claras. Cuidado con el felino, doctor. Cuidado porque lo está maltratando. Cuidado con el felino. Es un... ¿Cómo decía la caricatura? Es un qué bonito gatito. Es un lindo gatito. Es un lindo gatito. Ante la prosopio de Roberto Gutiérrez Frías. Es el dandy. Patadas moradoras de Ringo Mendoza. Creo, gusano de seda. Que Ringo es de los mejores que le aplican. Efectivamente, doctor Alfonso Morales. Ahí esas patadas. Y el conteo de tres del Güero Rangelio. Así es. Conteo rápido por parte del Güero Rangel. Una primera caída que ha sido trepidante. Y que la han ganado a pulso estos hombres. Estetas de cepa. Los estetas del cuadrilátero. Ringo Mendoza. Dos caras. Estos hombres que muestran el colmillo largo y retorcido. Doctor Alfonso Morales. Mientras tanto, señoras y señores. Estamos en la arena Coliseo. Una lucha de grandes estrellas. Vámonos. Aquí arranca. Segunda, segunda caída. Salvador Núñez. Tú también eres rudo. Ya has dado muchas tomas de este. Black Warrior, chava, por favor. Ah, ahí sí te la creo. Estos son los que valen la pena, Magadán. Los que valen la pena a veces, doctor. Porque los rudos son los que incendian las arenas. Los que logran arrancar el alarido del público reunido en la arena México o en la arena Coliseo. Los tendré que llevar al psiquiatra porque son piromaníacos. Y dices que incendian las arenas. De será porque de lucha no tiene ni idea. No, lo dije en sentido figurado. En el sentido de que arrasan en emoción con este público que se reúne cita tras cita, noche tras noche. En las funciones espectaculares de la empresa mexicana de lucha libre. Así es, señoras y señores. Como Armandito Vázquez, que es el aficionado número uno. Ya superó a Don Terés por el de la campana. Sí. Ya lo superó. Y por ahí lo pueden ver ustedes. Es un robusto aficionado con un abultado bigote que está en el asiento número uno. ¿Sabes ese asiento de quién era? ¿De quién? De Doña Virginia Aguilar. Ah, cierto. Vámonos, Leo Magadar. Esta que es la segunda, segunda caída. Candado directamente. Sobraste a casa Scorpio. Roberto Gutiérrez Frías al dandy. Le cambia la oración por posible. El proyecto de esta forma lo lleva para aplicarle el crush. Pero está respondiendo el hijo del inmenso, Rafa Núñez, gusano. Está respondiendo con un clochazo. Pero vean ustedes a Roberto Gutiérrez Frías Leo, que está imponente. Sí, buscando el talón de Aquiles, que ya lo ha encontrado en varias ocasiones con este Scorpio, gusano de seda. Este rudísimo, que no obstante, que no tiene la misma experiencia del dandy. Sí, pues tiene algo de potencia, algo de tono muscular. Y sobre todo conoce algunos secretos de la lucha libre profesional. Nos vamos contra la resortera. Aquí está el dandy, parecía en peligro. Logra saltar el primer obstáculo. Sin embargo, el segundo no lo hace. El dandy lo tiene. Nuevamente el candado, la lucha desarrollándose a ras de lona, doctor Alfonso Morales. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer Roberto Gutiérrez Frías el dandy? Mientras tanto, aquí vámonos a lo que es el relevo cuando está apareciendo. El internacional dos caras es mucha medicina para este Scorpio. Y estos hombres se han enfrentado en el imperio del sol naciente en Japón. Scorpio y dos caras elevado. ¿Y por qué no consignaste que estaban al 2x1 artimaña del montonero, doctor? ¿Ahorita? Sí. No me digas. Estaban a bordo el dandy y dos caras. Mira, qué bueno que no hay repetición, porque sí, la verdad, la verdad que... Fíjate que no me di cuenta. No, te volteaste cuando entraron los estetas del cuadrilátero, doctor. Así no se va, le vean nada más. La pasada en todo lo alto con vuelta de campana por parte del profesor de educación física. Ahí lo tiene. Lo saca de esta manera con catapulta, doctor. Catapún, catapún, catapulta. Saludos a todos los aficionados de Sacabulpa en el Estado de México. Cuando aquí tienen ustedes a este Scorpio, me da la impresión que ha bajado de peso, gusano. Él pesaba aproximadamente 115 kilos. Ahora está en 100 kilos. Sí, lo vemos delgado. A este que es Scorpio. Y va directamente sobre el ídolo de Magadán, Ringo. Ringo Mendoza, un luchador con buena clase. Un luchador que está realizando esta llave con maestría. Esta llave que, si no nos equivocamos, es la suástica, mi querido. Javier Gusano de Seda Llanes. Efectivamente, Leo. Fíjate que este movimiento de la suástica, él la hizo un luchador que fue muy famoso en su tiempo. Ahora, pues se le recuerda, es Don Jesús, el murciélago Velázquez. Sí, Gusano de Seda, la historia de las llaves. En pocas palabras, con el Gusano de Seda Llanes. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ahora está el felino. El felino en escena, Ringo Mendoza. Tiene un duro paquete. Sin embargo, se está llevando la mejor parte con esa cruceta. Con estaca, doctor Alfonso Morales, cuando estamos iniciando la tercera. Así es, Leobardo Magadán, Conde de Cuauhti. Arranca tercera, tercera, tercera caída. Aquí lo está llevando de una forma espectacular. Fíjate que has hablado con propiedad, Ringo. Es un señorón infinitamente superior. Sobre este que es el rumiante felino. La verdad te felicito. Pero yo lo dije infinitamente superior, doctor. No dijiste, superlativo. No, no, no. Dije que tenía, que Ringo tenía un duro paquete con el felino. No dijiste, Ringo eres lo máximo. No, doctor. No, Ringo tiene lo suyo. Tiene el colmillo largo y retorcido. Conoce muchos de los secretos de la lucha libre profesional. Pero el felino, doctor, cuidado, es punto y aparte. Yo escuché que dijiste, Ringo. Eres lo mejor, eres mi ídolo. No, doctor. ¿De qué refresco tomaste? Ay, Magadán, Magadán. Este sí en el fondo es técnico, gusano. Sí, en el fondo es realmente técnico. Mientras tanto, vean aquí, vámonos con Black Warrior. Un hombre que no va a descansar hasta aprender del maestro Ringo Mendoza. En algún tiempo, gusano de seda, este Ringo era maestro de los luchadores allá en la arena México. Fue maestro y sigue siendo doctor Alfonso Morales en la pista Arena Revolución. Te queremos recomendarle a Magadán para que lleves a tus muchachos con él. Sí, doctor. Porque él no conoce el ABC, él conoce el álgebra de la lucha libre profesional. ¡Qué grande eres, Magadán! Vean nada más de qué manera lo elevó. Mientras tanto, ahí vámonos con esta casa el rudo de la televisión. El pelino, metiéndose de manera arbitraria, le dice, quítate. ¡Ya se están peleando los rudos! ¡Para eso me gustaban! Tuvieron algunas diferencias el pelino y este que es Scorpio Jr. El hombre que está ingresando al cuadro de batalla de 6x6. Enfrentando al profesor de educación física dos caras. Aquí tenemos el movimiento. Buen suplex, buena hechura por parte de Scorpio. No, dejando en muy malas condiciones al birrostro. Vamos a ver. El castigo es ahora las extremidades superiores. Lo rinde, lo rinde, no lo rinde. Finalmente no lo rindió. Y lo están cazando. ¡Cuidado! ¡Cuidado, doctor Alfonso Morales! Así es, amables amigos. Deslocadora de soberbia manufactura del Internacional dos caras. Este es clase, Magadán. Lo demás no me lo cuentes. Lo demás viene sobrando, doctor. Doctor, ciertamente mucha clase por parte de este Internacional dos caras. Aquí lo tenemos con la cruceta. Scorpio se duele. No puede salir de esa llave. Pero aguas, aguas con este. Felino que venía desde la tercera cuerda. Ringo Mendoza se dio cuenta, doctor. Así es, señoras y señores. La forma en como esta confrontación se está desarrollando. Scorpio poniéndose al tú con tú con el dos. Sí, con el dos caras. Justamente el Internacional. Aquí los tenemos. Nos vamos a la resortera. Vamos a ver. Está llevando la mejor parte, Scorpio. Parecía que se iba a la resortera para después lanzarse en algún vuelo espectacular. Sin embargo, decide hacer el relevo con el felino. El Dandy lo sorprende. Buena hechura, buena manufactura de esas patadas. Lo tiene a modo. Espaldas claras. Dos segundos, doctor. Se zafó, se zafó. Este que lo lleva con un toque de espalda. Y también el Dandy tiene lo suyo. Es la forma como el candado se lo aplica. Este que es el rudo de la televisión. Saludos al inmenso. Chuy banda ya en Monterrey, Nuevo León. Es el jefe de la porra ruda del Coliseo. Ve nada más impactado al felino. Con la clase de Roberto Gutiérrez Frías el Dandy. Hasta en los mejores maestros suele suceder, doctor Alfonso Morales. Aquí viene con este movimiento. A manera de tirabuzón el Dandy. Sin embargo, está entrando rápidamente a la velocidad del láser. Este que es Scorpio Junior. Ringo Mendoza falla en la alternativa. Vamos a ver. Lo manda contra el esquinero las patadas. De contestación por parte del esteta. Y se lo lleva en esta rana. Hay espaldas claras. Cuidado. Están entrando todos a bordo, doctor. Así es. Esta es la auténtica fiesta de la lucha libre. Otra vez de Televisa. Vea nada más cómo se prepara la estrella. Te la dejo de tarea, Magadán. Vea nada más. A la una, a las dos, a las tres. El dolor muerde a los rudos. El güero Rangel dice que no. Que cambien el castigo. Vea nada más. La salida inminente por parte del dandy y del felino. Ringo Mendoza en escena. Scorpio Junior. Viene con la cegadora. Lo sacan también del cuadrilátero. Viene en vuelo. Parecía. Simple y sencillamente amaga. Y luego se lanza en plancha, doctor. Sobre la tercera que fue espectacular. Vea nada más cómo aquí le aplica la japonesa. Este irreverente Warrior al maestro dos caras. Este es un imberbe. Este es un bisoño. Ante el dos caras que lo somete. Vea nada más la clase. Amables amigos, cómo se zafa. Este que es Vlad Warrior. Vea a hacer recordar aquella lucha entre Roberto, entre Satánico y Chucho Pantoja. Ese Mogur que retó a Satánico Gusano. Efectivamente, cuando vino México Mogur lo retó en un campeonato semicompleto de la NWA. Y en esa ocasión empataron, doctor. Ahí te va, Eduardo. Vea nada más que clase. Del birrostro dos caras. Llevándose el triunfo. Logrando sacar avante. A su bando. Los estetas han ganado. Los catedráticos del cuadrilátero. Esta. Esta que acaban de ver. Es la mejor lucha libre del mundo. Es la mejor lucha libre del mundo. Por Televisa.